Ate Noticias Vuelta al cole 2022 Volver con todo Ate lanzó la campaña Vuelta al cole Bolsón escolar con zapatillas, equipos de gimnasia, remera y útiles escolares Todo de excelente calidad El bolsón escolar está destinado a hijos e hijas en edad escolar Desde nivel inicial a secundaria de cada afiliado o afiliada de cualquier escalafón o jurisdicción La inscripción permanecerá abierta hasta el 14 de noviembre en www.ate.org Beneficio gratuito Empleadas y empleados públicos Ate brinda el único compendio digital con toda la normativa laboral Para trabajadoras y trabajadores públicos provinciales Más de 300 normas laborales y de igualdad de género ordenadas y actualizadas Más de 40 años relevados con acceso libre y gratuito Con herramientas sencillas para buscar y compartir cada norma Conocer mi gesto en www.ate.org Trabajadoras y trabajadores de las direcciones jurídicas ministeriales Recibieron el apoyo del Consejo Directivo Provincial Para que se dé tratamiento paritario a la jerarquización del suplemento específico para el sector La reunión se realizó en la sede gremial de Ate Una megaproducción creada por Ate Historia de Santa Fe Desde nuestros orígenes hasta 2015 12 documentales ficcionados 5 libros 5 guías de interpretación Una plataforma web Una construcción colectiva De acceso libre y gratuito En www.ate.org Se realizó el 16º sorteo del programa Ate Vivienda y Refacción Este martes 20 de octubre Trabajadoras y trabajadores de Santa Fe Vigan, Santo Tomé, Rosario, Colastiné y Carlos Pellegrini Resultaron beneficiarios La inscripción continúa abierta hasta fin de año Se realizan los sorteos para completar las 240 soluciones habitacionales Que Ate dispuso para este 2021 Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias Ate Noticias